Esto es un poco de todo. El creador del canal Magnetic Tricks decidió crear este ingenioso aparato utilizando un ventilador y algunos imanes de neodimio para crear un vórtice dentro de un vaso. Este candado y su llave son sin dudas los más extraños que he visto en mi vida aunque lo más sorprendente es que funcionan a la perfección. Sean Colelo y Rob Michelli decidieron adentrarse en un hospital psiquiátrico abandonado para grabar este épico video de skate. Durante dos semanas Julia Zuckerman cortó calabazas para crear cada cuadro de esta famosa escena de la película Psycho de Alfred Hitchcock. ¿Acaso soy el único que le parece muy relajante ver cómo hacen estas pinturas? Esto es sin duda una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. ¡Suscríbete al canal!